Poama Bolivia, como querido profe, le vamos a meter porque estamos en septiembre y queremos aprender frases de carnaval. ¿Le parece profe? Profe, ¿cuál es la frase de carnaval? A ver, tenemos aquí la primera frase, a ver, que dice, Candavares, Candavares, Yaja Yeroviareve, Yapirae, ¿no? Yaja Yeroviareve, Yapirae. Yaja Yeroviareve, Yapirae. Ok, carnaval, carnaval, vamos con alegría a bailar. A bailar. En español, vamos a hablar en curso. Entonces, a ver, chicos, Candavares, Candavares, Yaja Yeroviareve, Yapirae. Ok, a ver, Josécito. A ver, Candavares, Candavares, Yaja Yeroviareve, Yapirae. Bien, chiquito, a ver. Candavares, Candavares, Yaja Yeroviareve, Yapirae. Yapirae, Yapirae, eso. Ahí está, ¿no? Candavares, Candavares, Yaja Yeroviareve, ahí está. Con las señoritas y jóvenes a bailar. Con las señoritas y jóvenes a bailar. O sea que yo me quedo sin bailar, digamos. Cuñataireta, Jare, Cunumireta, Yapirae. Ya. Cuñataireta, Jare, Cunumi, Eretandive, Yapirae. ¿Cunumi es señorita? No, joven. ¿Joven? Ah, no me traigas a esa Cunumi. Ya, ya, perfecto. Bueno, desgraciadamente, profe, el tiempo nos ha matado esta vez, pero queremos invitarlo para la próxima para que hagamos mucho más de carnaval. ¿Puede ser? Claro, pues no hay problema eso. Ok. Profe, a ver, le damos esta última a todos. Ok, vamos. ¿Cuñataireta, Jare, Cunumi, Eretandive, Yapirae? Yapirae, ¿no? Ya. ¿Cuñataireta es baile? No, cuñataire es señorita. Señorita, ok. Cuñataireta, Jare, Cunumi, Eretandive, Yapirae. Ok. En este carnaval, Yapirae. ¿Cuñataire es bailar? Ah, Yapirae es bailar. Profe, mil gracias. Vamos a poner el teléfono y el teléfono. De hecho, ahí estaba para que usted se comunique con el Profe Mil. Disculpa, profe, el tiempo ya mató. Nos vamos con un consejito riquísimo.